Hola bebés, buenos días, bienvenidos a una mañana bastante productiva conmigo El día de hoy me estarán acompañando a sacar mi cédula La verdad es que no sé cómo lo conozcas tú, pero puede ser llamada también credencial O aquella tarjeta que te dan después de que cumples la mayoría de edad Les cuento que lo que estoy haciendo es peinándome, ya que el tiempo lo tengo súper súper encima Y además de que tengo que arreglarme yo, también tengo que arreglar a mi bebé porque me la voy a llevar Afortunadamente su papi el día de hoy no trabaja, por lo cual nos es un poco más fácil Ya que él se pueda quedar con ella mientras yo hago esto Les cuento que son las 5 de la mañana, estoy tratando de peinarme y arreglarme lo más sencillo y rápido que pueda Ya que debo llegar temprano para agarrar cupo porque es por orden de llegada Y este tipo de cosas normalmente siempre tienen bastante tiempo de espera Y bueno, así fue como me quedó el peinado, nada muy fuera de lo común Pero la verdad es que estoy muy apurada Ahora lo que estoy haciendo es maquillarme lo más rápido y sencillo que pueda Me echo un poquito de corrector en las ojeras En aquellas zonas que tenga granitos Y listo Ahora lo que estoy haciendo es difuminarlo súper súper bien La verdad es que a mí no me gusta que se me note mucho que estoy maquillada En ocasiones sí, pero en ocasiones como esta de cosas que tengan que ver con diligencias o algo así La verdad no, me gusta ir bastante natural Simplemente un poquito más presentable Luego de difuminar el corrector lo que hago es aplicarme un poquito de polvo compacto Y echar un poquito de rubor para darle un poquito más de color a mis cachetes Y ya para finalizar con este maquillaje rápido y sencillo Porque ya la verdad estoy bastante cogida de tiempo Lo que hago es delinear mis labios con un lápiz café Me aplico un poquito de tintica rosada Y un brillito para iluminar un poquito más los labios Y listo Nunca me ha gustado pintarme los labios así súper fuertes De colores rojos ni nada de eso La verdad no sé Siento que no me queda bien Y listo Así quedamos bastante sencillas Aquí está mi muñeca preciosa Que no les muestro cuando la arreglé Porque ya estaba súper cogida de tiempo Y lo mejor era ya irnos A ver les cuento que ya regresé Ignoren cómo me veo Sé que estoy pelucada Me acabo de soltar la trenza que me vieron Que me hice para irme No les mostré cuando estaba allá Porque comencé a llegar mucha gente Y ese es otro tema ya les voy a decir Les cuento que desayuné por allá No les mostré por eso Por lo que les digo estaba muy lleno Pero ya me dieron la contraseña Me tomaron la foto Todo eso tengo que esperar dos meses Para que me la den físicamente Pero ya tengo la contraseña Que es lo importante Entonces Bueno lo que les decía De lo que pasó allá No sé por qué hay gente tan imprudente Que sabe que llega tarde Y no sabe esperar su turno Oiga Hay personas que también se esfuerzan Por llegar temprano Por llegar a tiempo Entonces si usted llegó tarde Sea consciente Espere Pero bueno Ese es otro tema Les voy a mostrar cómo queda Esa foto quedó fea Me la repitieron un poco de veces La firma también quedó fea Pero bueno No importa Lo importante para mí Es el documento Que les voy a mostrar Cogí el cabello Porque hay que ponerse Bueno yo me voy a poner manos a la obra Porque Como me fui muy temprano Muy madrugada No dejé la cama hecha Bueno ya la cama la arreglé Pero tengo que barrer Trapear Ponerme a hacer el almuerzo Porque ya son las Dejen y les digo Son las 11 Así que Voy a ponerme a eso Hacer el almuerzo Porque estoy atrasada Y Para que el video No quede muy corto Les voy a mostrar Todo lo que voy a hacer Así que vamos a eso ¡Suscríbete! 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 Voy a ponerme a limpiar Aquí la Nevera Porque Como pueden ver Hay un poquitico de agua Así Como de las carnes Y eso No crean que siempre está así Es ahora Porque La tuvimos que conectar anoche Por unas cosas que estaban pasando de la luz Entonces por eso se ve así Pero ya la voy a limpiar Como pueden ver ya la lave por primera vez Bueno la limpié por primera vez Ahora la voy a limpiar por segunda vez Para ya estar segura de que está Completamente no va a tener mal olor ni nada de eso Aquí tengo una agüita con Cloro y falo Miren como quedó ya limpiecita Nada de sangre, nada de nada Ahí tengo Unas alitas Pero ya voy a conectar otra vez la nevera Para que Ya No se sigan descongelando las carnes Ya dicho ya arreglé la cama A esa ropita que está ahí Es ropa que voy a doblar de la bebé Ya le arreglé su corral Entonces Ahora sí voy a proceder a ir a la cocina Porque Estoy atrasada con el almuerzo ya ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues la verdad no, porque es algo que yo usualmente no hago y sentiría que si me maquillo o me arreglo para hacer aseo arreglada, es algo que yo no hago usualmente y sentiría que estoy mintiendo. Y bueno, hasta aquí finaliza el video del video del día de hoy, no olvides regalarme un like, suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que tú te avises cada vez que yo subo un nuevo video. Y bueno, por aquí te dejaré mis redes sociales por si quieres ir a ver mi contenido tanto en Instagram como en TikTok. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Bye.